Con el submarino ya no habrá más batallas navales, y como se seguirán inventando instrumentos de guerra cada vez más perfeccionados y terroríficos, la guerra misma será imposible. Julio Verne. En los años 70 surgió una fantasía académica auspiciada por los antropólogos e historiadores que se juntaron a decir que la guerra y la violencia eran cosas antinaturales para la humanidad, que los pueblos no civilizados y algunas civilizaciones no occidentales no solo vivían en paz, sino también en armonía con la naturaleza. Pueblos como los samuanos o los mayas fueron usados para mandar el mensaje de que podíamos poner fin a la guerra, tan solo regresando las cosas a como eran antes, o ya regresando a la naturaleza, sonaba bien, pero en realidad era la trampa rusiana, una solución demasiado buena y conveniente para los dilemas humanos. En la actualidad hay bastante evidencia para saber que la edad de piedra fue por mucho más violenta que la edad media, o que los mayas devastaron su medio ambiente, todo para hacer sus construcciones y que guerrearon como los demás, y que incluso en las tribus aisladas que aún existen no se encuentra por ningún lugar ese jardín del Edén donde los humanos primordiales habrían de vivir en paz. Más bien vemos una paradoja, y es que tras cientos de guerras a nivel mundial, estadísticamente hoy la gente vive cada vez más, la guerra es vista como algo peor y peor, y claro la violencia va decayendo en general en todo el mundo. En el libro guerra para qué sirve Ian Morris nos propone una tesis perturbadora pero potente, que la guerra desde que existe ha ido pacificando al mundo, o en otras palabras, digamos más metafóricas que Ares, no sólo era el dios de la guerra, sino también sin querer era el dios de la paz. Con diversos datos y evidencias Ian Morris nos muestra que las posibilidades de que te pasara algo terrible a manos de otra persona, fueron cayendo poco a poco, y que de hecho en los primeros imperios, los imperios de la antigüedad, todavía cayeron más, y que cuando estos imperios se destruyeron, ¡pum! volvió a subir otra vez. Solo hasta nuestros días ha sido que otra vez vuelven a caer y a caer y a caer hasta un punto ya mínimo. Lo que trata de decir Ian Morris es que el mundo hoy es más pacífico y que tenemos formas de comprobarlo, o por lo menos de defender esa idea. Ya que antes de la guerra, los enfrentamientos entre tribus o grupos eran saqueos que buscaban robar todo lo posible, actos que cuando lograban hacerse por sorpresa, siempre terminaban en aniquilaciones totales. El atacante de estos tiempos era un bandido nómada que no podía arriesgarse a dejar nadie vivo por las posibles represalias, pero que por sobre todo no tenían ningún tipo de beneficio en dejar gente viva o chozas en pie. Ya en un mundo con guerra, desde tiempos de Ciro el Grande, uno de los primeros conquistadores, el que hacía la guerra se volvió un bandido estacionario, que veía mayores beneficios en dominar grandes cantidades de terreno y pobladores que produjesen alimentos y todo tipo de lujos como la ropa, las joyas y los vinos, por lo que aniquilar a todos y hacer arder todo, era una de las peores formas de hacer la guerra. Siempre generaba más beneficios la guerra productiva. Lo sé, esto suena mal. La mecánica era simple, para que el bandido estacionario o el conquistador pudiera tener un ejército con el cual defender sus riquezas y a la gente de esas tierras, la cual obviamente era la que generaba parte, gran parte de esas riquezas, necesitaba mejores sistemas de organización, sistemas de recaudación de impuestos y sobre todo tener en cierto nivel de riqueza a su pueblo y obviamente también a sí mismo, por eso es que es un bandido estacionario, porque realmente está enriqueciéndose de otros. Con esto no es que pudiera pagar lo suficiente, sino pagar mejores ejércitos que los otros. Solo así podía acceder a lo mejor de lo mejor en cuestiones de guerra, porque sin eso no podía defenderse de los bandidos nómadas o de otros bandidos estacionarios. Ya saben, otros conquistadores. En otras palabras, desde que la guerra empieza a hacerse más y más profesional, la guerra ya no es aniquilar al otro, sino más bien es un proceso en el cual tomas sus riquezas, tomas sus tierras y tomas a su gente para administrarlas tú y obviamente sacar beneficio de todo ello. Lo sé, es una cuestión algo perturbadora, pero es que tanto en el pasado como hoy, de nada sirve ganar una guerra si es que esta ha sido demasiada cara en dinero y en vidas. Lo que dijo Sun Tzu, no hay ningún país que se haya beneficiado de guerras prolongadas. Así desde el principio, las guerras comenzaron a requerir más y más organización, así como más riqueza. No solo en los ejércitos, sino también en los reinos por los que luchaban. En el Egipto de los faraones, solo con los costosos carros de guerra se podía aspirar a sobrevivir, lo que empujaba a Egipto y a sus vecinos a generar riqueza o a generar alianzas con cosas como la tecnología o la organización. Solo así iban a poder luchar mejor la guerra. Paradójicamente, haciendo eso, disminuían la violencia y la propia guerra. Esto que Ian Morris llama guerra productiva, ha sido un proceso en el que un bandido estacionario, un rey, está en una carrera constante contra otros bandidos por mantenerse en control de esas áreas del planeta cuyo clima y cuya tierra siempre dan buenos recursos, o por lo menos recursos realmente superiores al resto. Algo fundamental para tener una mayor civilización y con ello un mayor ejército y con ello supervivencia. Es lo que varios pensadores han llamado la jaula. Básicamente, el mundo antiguo fue una lucha por la supervivencia y entre más avanzaba esa lucha, más costosa era la guerra y así menos deseable se hacía. Por eso imperios como Roma llegaron a un punto en que no pudieron avanzar más, porque ya no podían sostener más y más esas guerras con su economía y con su nivel tecnológico. Por más productivos y ordenados que hayan vuelto a todas esas personas y territorios que conquistaron, ya no podían más. Lo mismo podemos verlo en los años de la Edad Media hasta nuestra era. La guerra fue terrible e indeseable, pero obligó a sinfín de pueblos y emperadores a buscar estabilidad para sus pueblos, so pena de muerte, ya que si no era con una revolución, sería con una conquista con la que habría de caer su corona. El estado máximo de cómo la propia guerra y su desarrollo fue disminuyendo la guerra han sido los últimos 70 años. Desde que la bomba nuclear existió, la Unión Soviética y Estados Unidos vieron que la guerra sería tan, pero tan costosa, que no habría ningún tipo de ganancia en realizarla. Pero aún así, pues no abandonaron el intento de desarrollar tecnologías que les aseguraran la posible victoria si es que llegaban a pelear. Es decir, que el mundo se mantuvo en cierta paz que en otro tiempo hubiera sido imposible, no porque los gobernantes se enamoraran o se aventaran totalmente a la idea de que la paz era lo mejor, sino que, de verdad, no parecía haber una mejor decisión. Y eso, gracias a todo lo que ha sido la guerra. Si traemos este entendimiento de que la guerra, entre más se profesionaliza, se vuelve más cara y por tanto más pesada y más indeseable, pues veremos que tras la caída de la Unión Soviética, aunque Estados Unidos se volvió el mayor poder del mundo, la lógica no había cambiado. Sigue siendo muy 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 caro realizar guerras de gran tamaño, por lo que vivimos en un mundo donde la guerra a gran escala ya no es común. O sea, sí, las guerras regionales siguen pasando, pero eso de que Estados Unidos y China peleen, o Rusia y Estados Unidos peleen, ya es algo que sería tan, pero tan caro, que aún si no usáramos bombas nucleares, el ganador quedaría tan absolutamente devastado, que aún cuando ganase, estaría perdiendo. Es gracias a esto que hoy Europa puede parecer que está de cabeza. Sí, esa Europa tan llena de guerras que conocimos durante tantos y tantos siglos, hoy intenta apostar por un modelo pacífico, finalmente económico, pero pacífico. Un modelo con el cual aspiran quizá algún día ser una gran nación. Porque sí, esto ya no es el tiempo de la Primera Guerra Mundial, donde la guerra preventiva parecía el único camino a la paz y a la supervivencia. Suena bien, ¿no? Pero, ¿esto significa entonces que ya por fin llegamos a un punto muerto y que la guerra no volverá en la peor de sus formas? Por desgracia, no. Aún hay espacio para vivir y ver horrores más allá de nuestra imaginación. Porque existe la guerra no productiva, esa que derribó a los imperios de la antigüedad e impidió que otros de verdad se alzaran durante muchos siglos. La guerra no productiva ocurre cuando uno se forma un leviatán o un bandido estacionario. Simplemente, uno de los bandos puede ganar porque tiene una superioridad militar sin necesidad de tener un pleno desarrollo civilizatorio ni organizativo. El mejor ejemplo de esto fueron las incursiones mongolas que pusieron a temblar a toda Europa, que se dedicaron a barrer pueblos y ciudades y que tras de sí dejaban nada más que ruinas y fuego. Al menos claro en la mayoría de las ocasiones. Porque tenían una ventaja abrumadora. Tenían las mejores tierras para criar caballos con los que no necesitaban pesadas armaduras o grandes ejércitos. Por lo que un rey que mandara una expedición con cientos o miles de soldados podía terminar arruinándose por perder todos sus recursos, más que por perder una batalla. Ahí, en ese punto, ya no era necesario hacer todo lo productivo para seguir ganando guerras. Esta es la guerra no productiva, poder ser un bandido sin necesidad de ser un bandido estacionario, sin necesidad de traer algún tipo de orden o algún tipo de desarrollo o algún tipo de organización. De la misma manera, la primera guerra mundial tuvo todo para hacer una guerra no productiva, ya que por un periodo de tiempo, Inglaterra, que por ese entonces era la policía del mundo, ya no tenía la hegemonía total. Así como los nuevos avances tecnológicos y el desequilibrio de poder, le hicieron creer a varios europeos que tenían la posibilidad de hacer una nueva guerra, que pudieran ganar de verdad. Una guerra que a lo sumo duraría unos meses. Una guerra que era determinante para sobrevivir. En cambio, lo que pasó es que terminaron hundiéndose tan profundo que desde ahí, el máximo poder del mundo comenzó a moverse a Estados Unidos, y a la larga, pues eso solo generó una guerra todavía peor. La victoria trajo pobreza, trajo resentimiento. Pensemos en la segunda guerra mundial, de no haber sido por el gran beneficio que le reportaba a Estados Unidos. Eso de tener aliados comerciales y de guerra en Europa, así como también, pues su lucha entre ellos y la Unión Soviética, aquella guerra habría sido totalmente no productiva, pues una vez más, la victoria solo habría traído pobreza, ruinas, desorden, nada más. Podemos ver este mismo escenario de la segunda guerra mundial en el futuro. Ya saben, cuando Estados Unidos pierda su supremacía, muy probablemente alguna potencia, va a haber el espacio para lograr ganar poder y riquezas. O también podría ocurrir que Estados Unidos caiga en la desesperación y por intentar no perder su estatus de policía del mundo, busca hacer la guerra preventiva contra aquellos que parece que cada vez lo opacan más, y con ello, pues solo termina explotando el peor de los escenarios. Es que ese puesto de policía del mundo requiere mucho gasto militar, pero es un gasto que tiene buenos dividendos, porque dota de tanto poder y de tantas ganancias, que es totalmente envidiable. Digo, solo falta ver como del mismo modo en que la cultura romana se expandió por toda Europa, hoy las costumbres y las visiones de Estados Unidos bañan hasta los rincones más alejados del planeta. Eso es poder, no solo el dinero, no solo las armas, sino que todos quieran hablar tu idioma, todos quieran verse como tú, todos hagan caso a lo que tú digas. Ese es el poder del policía del mundo. Ese es el poder que de forma muy lógica y nada emocional, muchas naciones desearían tener. Aunque al que más temen los estrategas es al calentamiento global, que ya está generando desplazados y carencias de recursos que tienen todo para hacer que el delicado equilibrio mundial desaparezca. Eso, o quizá, como algunos creen, la singularidad tecnológica sí va a ocurrir, llevando a la computación y a la inteligencia artificial a un punto donde la tecnología avance tan, pero tan rápido, que haga parecer como lento y primitivo al siglo XX, haciendo que la guerra sea todavía más cara, o haciéndola incluso obsoleta. Sí, obsoleta como una forma de mantener o de obtener poder o riqueza. ¿Quién sabe? Quizá un día la humanidad gane la guerra de los 10.000 años, gane la guerra contra su propia extinción. Pero también puede que no. Lo más importante es decir esa paradoja de la paz y de la guerra. Bien decían los romanos, si quieres paz, prepárate para la guerra. Hoy nos puede sonar muy extraño, pero en ese entonces era la realidad. La única forma en la que hubiera paz era ganando guerras. Hoy puede sonarnos absolutamente imposible, absolutamente anacrónico, sin embargo sigue teniendo algo de verdad. La única manera de que haya cierta paz es a través de la guerra. Sí, es terrible, es perturbador, no debería de ser así, pero es lo que nos muestra la historia. Estamos hablando de algo que fue una completa obviedad para los tiempos de la antigüedad, pero que irónicamente el desarrollo militar, el desarrollo de la historia de la guerra, fueron haciendo más y más indeseable. Así que si nada extraordinario ocurre, lo más probable es que quizá vivamos para ver otra gran guerra. Gracias por ver el video.